Ayer, o en el día en que se suba este video, sucedió otro momento para el mundo de los videojuegos más increíbles y raros. Un tipo se le ocurrió que sería una brillante idea filtrar documentos de acceso restringido del ejército de los Estados Unidos sobre unas pequeñitas características sobre el caza de combate F-16, y el sistema de misiles AMRAM, para simplemente ganar un debate y que puedan utilizar la información para mejorar dicho armamento dentro del juego. Hey, no olvides dejar un pulgar arriba, te lo agradezco. Todo esto se publicó en un hilo del foro de War Thunder, un simulador de combate militar que se caracteriza en ser muy realista. Demasiado. Para ese momento se discutía la historia y características del caza F-16, para que los desarrolladores puedan usar el material y agregarlos dentro del juego. Hablamos de un juego con armamento tanto viejo y moderno, por lo que ningún ejército te entregaría información de su armamento, a menos que lo hagamos de sus posiciones y lo más ficticio y realista que se puede. A lo que un usuario al ver que la discusión no iba al sitio indicado, contribuyó al hilo aportando documentos con información del F-16 que puede ser de ayuda. Lo que pasa es que de todos esos documentos, no uno, varios documentos, tenían información clasificada sobre el desempeño y funcionamiento de su sistema de misiles. Pero el dato más interesante es que los moderadores están demasiado acostumbrados a este tipo de eventos. No duró ni unos minutos en ser eliminados, pero fue lo suficiente para que te pueda contar sobre este suceso. Dichos documentos no llegaban al grado de confidencial, pero sí contaban con el estado de acceso restringido, ya que hablamos específicamente de un manual de funcionamiento del F-16 que no se comparte al público. Ahora que ya sabes de qué va el tema, en War Thunder no fue la única vez que filtraron documentos militares clasificados. Hace unos meses habían filtrado especificaciones de un tanque del ejército francés y datos secretos del blindado británico Challenger 2. En junio de 2022 llegaron a aparecer documentos sobre proyectiles de antitanque que usan los tanques del ejército chino tipo 96 y tipo 99. Esto solo para mejorar las estadísticas del tanque dentro del juego. Te recuerdo que todo esto se hizo con el fin de ganar discusiones donde comparten dicha información para indicar a los desarrolladores su equivocación al realismo de los vehículos militares y que puedan ser utilizados con más precisión al funcionamiento de la vida real. El problema de todo esto es que la desarrolladora ya ha mencionado que ninguna información infiltrada para todos estos usuarios serán utilizadas para material del mismo. Pues normal, quien quisiera tragarse 14 años de cárcel por hacer esa tontería. Pero esto solo demuestra lo increíble y tal vez peligrosa que es la comunidad de War Thunder. Además, si te ha gustado el video, puedes dejarme un pulgar arriba y checarte alguno de mis videos. Muchas gracias.